Mi Dios Todo lo puede, todo lo puede Mi Dios, Él sí, lo puede hacer Mi Dios, Él sí, lo puede hacer Mi Dios, lo puede hacer Oh, oh Mi Dios lo puede hacer, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, mi Dios, Él sí lo puede hacer. Mi Dios, Él sí lo puede hacer, el sano a los enfermos, resucitó a los muertos, cinco mil hambriñetos, alimento. No es un secreto lo que puede hacer, lo que hizo por otros, Él hará por ti. Mi Dios, Él sí lo puede hacer, mi Dios, mi Dios, lo puede hacer. Mi Dios lo puede hacer, lo puede hacer, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Y Dios, Él sí, lo puede hacer Y Dios, Él sí, lo puede hacer Pasaron los enfermos, resucitó a los muertos Si comieron hambrientos, alimento No es un secreto, lo que puede hacer Lo que hizo por otros, Él hará por ti Por mi Dios, Él sí, lo puede hacer Dios tiene poder Dios tiene poder No es un secreto, lo que puede hacer Mi Dios, Él sí, lo 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 puede hacer